Hola a todos, bueno bienvenidos de nuevo un día más al canal espero que estéis todos muy bien y antes de nada me presento deciros que mi nombre es Uxa Rojas y hoy os tengo preparado un house de estos de ropa que sé que tanto os gustan os voy a enseñar unas cuantas prendas pensando ya en la temporada de otoño-invierno y os tengo que decir que esto lo he pedido en la firma Joins Joins es una página online china en la cual vais a poder encontrar muchísimas cosas a super buen precio y luego lo mejor de todo es que la calidad relación precio está muy bien vais a poder encontrar ropa interior tops, pantalones camisetas, sudaderas y sobre todo hay muchos modelos de vestidos diferentes para poder elegir os quiero dejar aquí abajo la tarjeta de información el enlace directo a la página y luego aparte de eso también vais a tener un código de descuento del 15% pero os tengo que decir que si hacéis compras superiores a 60€ tendréis un 20% de descuento que creo que está fenomenal os voy a enseñar las prendas que tengo yo aquí a ver que os parecen lo primero que os quiero decir es que cada ropita nos va a venir en un paquete individual nos viene así en estas bolsas que luego lo mejor de todo es que llevan su cierre para poderlo abrir o cerrar y este tipo de envoltorio a mí me gusta mucho porque si por ejemplo luego nos vamos de viaje o queremos tener las prendas en el armario que nos ocupe lo menos posible y a la misma vez se mantengan limpias pues este tipo de envoltorio viene muy bien sobre todo para eso para que ocupe menos sitio vamos a comenzar si queréis con este de aquí para que veáis lo que es y luego ya me decís que os ha parecido mira, lo primero que os quiero enseñar es esta camiseta que si simple vista pues a lo mejor tampoco dice mucho parece una camiseta bastante básica pero luego una vez puesta bueno, ahora lo estaréis viendo se nos queda el hombro descubierto creo que es una camiseta muy chula y luego la parte de la costura del hombro es más bajita entonces este tipo de camiseta para llevarla por dentro por ejemplo la parte delantera por dentro y luego la de detrás más sueltecita creo que puede quedar muy bien y como os he comentado es una camiseta muy básica que siempre viene bien tener en un armario sobre todo si os gustan las camisetas así más sueltecitas porque este tipo de camiseta viene muy bien sobre todo pues eso para ponerla en diferentes ocasiones ya que es una camiseta pues muy versátil que nos puede sacar de muchos apuros entonces esta de aquí sería una de las que me he pedido yo la veo muy recomendada y que sepáis que os dejo el enlace directo aquí abajo por si queréis ver las tallas y todo eso porque se me ha olvidado deciros que las tallas vienen bastante detalladas y también os quiero decir que yo por ejemplo me he cogido la talla S de las prendas que hay talla S que es la talla pequeña me he cogido S talla y me está todo bastante bien luego también veréis que en algunas prendas nos da la opción de elegir talla pero quiere decir que es talla única en donde simplemente es elegir el producto y ya estaría listo vamos a pasar por la segunda prenda que os quiero enseñar que os quiero decir que es una de mis favoritas mirad, os quiero enseñar este vestido que es una pasada, es súper bonito se nos va a quedar con un hombro descubierto y luego la otra manga, este que estáis viendo aquí es una manga tres cuartos que queda bastante ceñidita y en la parte del hombro viene con este fruncido de todas formas ahora cuando me lo pruebe veréis como queda y es un vestido que nos va a llegar más o menos por la rodilla que es una medida pues que creo que queda bastante elegante sobre todo al ser un vestido estrechito luego también nos viene con este cinturón para atarlo a la cintura pero bueno, el cinturón lo podríais poner o no eso ya depende de si os gusta pero ya os tengo que decir que con el cinturón me gusta mucho más porque queda bastante más elegante este tipo de vestido os lo vais a poder poner para cualquier ocasión porque se podría poner perfectamente para seguir una noche o podríamos utilizarlo para cualquier evento boda, bautizo o comunión y vamos a ir muy guapas y a la misma vez pues tampoco les vamos a gastar demasiado dinero vamos a pasar si queréis al siguiente artículo a ver qué os parece mira, luego os quiero enseñar también estas mallas os tengo que decir que vais a poder encontrar diferentes modelos de malla yo en un principio no sabía si escogerlas o no porque siempre os digo que yo soy bastante alta y normalmente pues para los pantalones es un poquito más complicado porque me los tengo que probar más que nada para que no se me queden cortos son unas mallas negras de líquera bastante elásticas pero luego lo mejor de todo es que en los laterales tienen esta rejilla en un principio no sabéis escogerlas con rejilla o otros modelos que tienen que llevan pues la parte del lateral así como si fuera con una tela transparente al final me ha gustado mucho como quedan vuestras y me han venido bien de largas que es lo más importante entonces si os gusta que sepáis que aquí en Joits vais a poder encontrar muchos modelos de mallas para poder elegir para todos los gustos y estilos antes de seguir con la siguiente prenda que os quiero enseñar también os quiero decir que vais a poder encontrar tallas grandes tiene una sección de tallas grandes que creo que eso está muy bien porque todo el mundo pues tiene derecho a encontrar prendas de su gusto y ya os digo que hay cosas muy bonitas vamos a pasar si queréis con la siguiente prenda para que veáis lo que he escogido también en esta ocasión mirad, iba detrás de una sudadera pero a la misma vez tampoco quería que fuera una sudadera muy gordita porque esta ropa que he escogido en esta ocasión ha sido pensando más bien en el otoño entonces, vi esta de aquí y deciros que ya me llamó la atención nada más verla es una sudadera bastante básica pero que también tiene el hombro caído se nos va a quedar el hombro al descubierto y creo que es muy chula porque tampoco tiene nada del otro mundo el largo más o menos sería este y luego al final de la manga nos viene con este puño y en la parte de abajo también este tipo de sudadera os lo vais a poder poner pues así fuera de, por ejemplo, de un pantalón o también podríais meterla dentro del pantalón o de una falda luego lo podéis combinar con unas zapatillas y yo creo que el color azul marino pues siempre está ahí, nunca se pasa de moda y me ha parecido de bastante buena calidad para el precio que tiene pero si estáis buscando una sudadera que sea más gruesa este modelo no os va a servir porque ya veis que tampoco es bastante finita pero para lo que yo la quería creo que está muy bien siguiendo con las sudaderas os voy a enseñar esta de aquí que el tejido es prácticamente igual es igual de finita pero como os he comentado yo estaba buscando algo así sería este de aquí en color blanco que mirad que chula me parece bastante original también se nos va a quedar una vez puesta el hombro al descubierto y luego en la parte de abajo de la manga lleva el elástico y en la parte de abajo de la cinturilla también pero como os he comentado pues pasa igual que con el otro podréis ponerla metida dentro de un pantalón o si queréis podréis dejarla por fuera que también queda muy bonita entonces sería esta de aquí que creo que está muy chula y por el precio que tenemos tampoco podemos pedir más bueno pues ahora si queréis os voy a enseñar el siguiente suéter que tengo aquí que me encanta no os podéis imaginar lo bonito que es mirad que color más chulo tiene bueno pues mirad es este suéter de aquí que es de punto o de canalé que a esa simple vista pues parece un suéter bastante básico pero es muy bonito una vez puesto ahora veréis cuando me lo pruebe la manga pues es una manga bastante normalita el largo del suéter sería este de aquí y luego una vez puesto se nos va a quedar cruzado por la parte de atrás con estos tirantes que tiene este suéter nada más verlo en la foto que nos ponen en la página de Joins ya me llamó la atención y el color creo que es muy bonito sobre todo para el otoño y para el invierno porque no es un color demasiado oscuro y creo que luego nos puede favorecer mucho con unos pantalones vaqueros o con un pantalón negro de todas formas lo estaréis viendo por aquí como queda y os tengo que decir que merece mucho la pena y este si no me equivoco creo que es talla única entonces este tipo de suéter nos va a venir bien para diferentes tallas bueno pues mirad el siguiente suétercito que os quiero enseñar es este de aquí que me gusta muchísimo creo que es un suéter que para ir a cenar o para ir un poquito más elegantes puede quedar muy bonito y no lo vamos a poder poner tanto con una falda como con un pantalón toda la parte delantera es así de gasa luego es de cuello alto y lleva estos botoncitos aquí para poderlo abrochar y luego se nos quedaría la parte de atrás con esta apertura que me parece muy bonito y sobre todo muy sexy es un suéter que la parte delantera pues hace así forma de corazón este tipo de suéter suele quedar muy bonito porque como os he comentado al llevar las mangas transparentes pues es bastante elegante y sobre todo muy vestidor en un principio cuando lo vi me pareció que a lo mejor era un poquito pequeño pero luego una vez puesto pues se queda bastante acoplado y para meterlo dentro de un pantalón ya os aseguro yo que no está entonces si os gusta os voy a dejar también el enlace de este suétercito aquí abajo en la cajita de información para que podáis echar un vistazo y que podáis ver las opiniones de las personas que ya lo han comprado mirad ahora también os quiero enseñar este suétercito que os tengo que decir que me encanta en un principio no sabía si cogerlo o no porque pues tampoco estoy yo acostumbrada a cogerme camisetas o suéteres de este tipo pero cuando la vi en la foto me gustó muchísimo porque allí vais a poder ver más o menos como queda pero bueno luego si nos lo probamos nosotras pues realmente veis la realidad porque ya sabéis que muchas veces compramos en páginas que cuando nos llega la ropa a casa pues no tiene nada que ver con lo que es os tengo que decir que estoy súper contenta con esta compra aunque os tengo que decir que hace un tiempo ya os hice un haul de vestidos de esta firma y os gustó bastante pues el suéter en cuestión sería este de aquí os lo voy a enseñar bien para que lo veáis la parte delantera es de gasa y luego hace así como estas rayitas tan chulas que esto quedaría en la parte de delante del cuello luego bien abrochado con estos dos botones también como el otro que os he enseñado lleva dos botoncitos aquí para poderlo abrochar entonces esta parte de aquí de atrás de la espalda se quedaría abierta es un tejido de líquera que queda bastante entallado y luego en la parte de la cintura hace como esta especie de volante que creo que también queda bastante bonito y bastante elegante para combinarlo luego con un pantalón negro o a lo mejor con una minifalda o una falda de tubo en color negro entonces el suétercito en cuestión sería este de aquí y creo que está muy chulo y también que sepáis que os dejo el enlace directo aquí abajo en la cajita de información por si os interesa bueno pues ahora ya por último por último os voy a enseñar esta camiseta que os tengo que decir que me gusta muchísimo aquí en cámara estoy viendo que realmente parece como si fuera roja pero tira mucho más a granate no os preocupéis porque es más granate que roja es una camiseta muy básica de líquera que luego lleva en la parte delantera pues estos dos cordoncitos para luego poderlos atar y hacernos un lazo bonito y luego pues es bastante escotadita porque el cuello es así redondo y en la parte de abajo del pecho lleva esta costura para que se nos quede un poquito más ceñido de esa parte me ha gustado mucho porque cuando la vi en la foto ya me llamó bastante la atención y creo que es una camiseta que también le podemos dar pues muchos usos porque nos la podríamos poner para cualquier día y llevarla de sport o también nos la podríamos poner para vestir un poquito más con una falda negra que creo que quedaría muy bien o con un pantalón vaquero y luego unos tacones o sea que ya veis que tampoco tiene nada del otro mundo pero luego una vez puesta queda muy bonita bueno pues esto ha sido todo lo que yo he pedido en esta ocasión en Joins y realmente os tengo que decir que cuando me metí en la página no sabía ni que pedirme porque tienen cosas muy muy bonitas ya os he comentado en un principio que si estáis buscando un vestido o necesitáis algún vestido para alguna ocasión especial os podéis meter en la página porque vais a ver que tenéis para todos los estilos y gustos como siempre os digo cosas que realmente merecen mucho la pena que la calidad está muy bien y los precios súper económicos por lo menos ya habéis visto que las cosas que yo me he pedido estaban bastante bien quedan muy bien puestas y luego la talla coincide bastante con la tabla que nos pone el vendedor pues nada ahora yo me voy a despedir aquí a todos vosotros espero que hayáis pasado un ratito entretenido si no conocéis esta página pues ya conocéis una página más nueva para poder comprar online para poder ver las opiniones y sobre todo para ver todas las cosas chulas que tienen os recuerdo que siempre os dejo el enlace directo a mi Instagram aquí abajo en la cajita de información más que nada por si me queréis seguir por allí también porque siempre os digo que allí pues os pongo al día con los vídeos que acabo de subir con los que voy a subir o de vez en cuando os voy comentando cosas también bueno pues nada ahora ya me despido de todos vosotros y deciros que nos vamos a ver en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós ¡Gracias! Adiós